Bienvenido queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este espacio, su programa Pastores con Olor Ovejas, un programa interesantísimo que tenemos hoy en este mes de la familia, pero es claro, vamos a meditar sobre el Evangelio de esta semana, pero también vamos a ver la realidad y desafío de la familia en estos tiempos modernos y vamos a hablar de ese prestigioso Instituto Juan Pablo II sobre el matrimonio y la familia. Pues quédense ahí con nosotros en su espacio Pastores con Olor Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, por estar ahí en este su espacio Pastores con Olor Ovejas. Y hoy tenemos un programa muy, muy interesante y que tiene que ver con todos nosotros en el mes de la familia. Vamos a hablar mucho de familia y para eso tenemos aquí al reverendo Padre Vladimir Pérez. Padre, bienvenido. Muchas gracias Padre Kennedy por la invitación y muchas gracias también a los televidentes por la sintonía. Fiel a este programa. Nos alegra de verdad que estás aquí y aparte de eso que vamos a hablar de ese tema tan interesante. Siempre nuevo, porque la familia es siempre nueva. Y a pesar de que hablamos mucho de la familia, todavía sigue haciendo falta hablar mucho más por la desintegración familiar que se da. Incluso podemos hablar hasta de la degradación de la familia. Pero eso lo vamos a ver en un momento. Vamos a proclamar este Evangelio de la Semana, Padre, para reflexionar. En aquel tiempo algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los esbotos. Jesús les dijo, esto que contemplan llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será destruido. Ellos le preguntaron, maestro, ¿cuándo va a hacer eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está por suceder? Él le contestó, cuidado con que nadie les engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y diciendo, yo soy, o bien, el momento está cerca. No vayáis tras ellos. Cuando oigan noticias de guerra y de revoluciones, no tengan pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá enseguida. Luego les dijo, se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países, epidemia y hambre. Habrá también espanto y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso, le echarán manos. Os perseguirán echándose a la sinagoga o a la cárcel. Y le harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendrán ocasión de dar testimonio. Hagan propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo les daré palabra y sabiduría a la que no podrán hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos les traicionarán y matarán a algunos de vosotros. Todo os sucederá por causa mía, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvarán vuestras almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué le parece, Padre? Bueno, pensaba mientras proclamabas el evangelio, el programa de los evangelistas que presentan a Jesús siempre en camino hacia Jerusalén. Y aquí lo vemos ya en Jerusalén, en el templo. El templo que era la gloria del pueblo hebreo. La última construcción, tras las sucesivas construcciones, prácticamente contemporánea al tiempo de Jesús, hecha por Herodes el Grande, testimonia la magnificencia de ese templo. El mismo Flavio Josefo dice o habla, el gran historiador de los judíos, que más de 100.000 constructores y más de 1.000 sacerdotes para construir la parte más sagrada del templo. Y todo eso era el orgullo de Israel. Por eso, en ese pasaje se nota como muchos judíos y seguidores de Jesús le dicen, ¿Qué belleza de templo? Esto es como si le dijeran, esto será para siempre, esto es eterno. Y ahí entonces donde vienen las palabras de Jesús que dice, bueno, pues toda esa magnificencia, toda esta referencia, signo de unidad y de identidad, dice, de eso no quedará piedra sobre piedra. ¿Qué palabra tan terrible para quienes escuchaban a Jesús? Porque en ese momento está, digamos, desestabilizando lo que significaba la estabilidad y la identidad. Y una, precisamente, de las acusaciones en el proceso seguido a Jesús es que habló en contra del templo. ¿Y con eso qué está queriendo significar? ¿Cuál es el mensaje de ese modo de Jesús de interpretar la grandiosidad de la casa de Dios? Nada más y nada menos. Bueno, pues, que hay una presencia nueva, que hay que descubrir. Claro, la comunidad cristiana, según las preguntas que vemos ahí, que le hacen después los judíos, los discípulos, no solamente entienden el fin o la destrucción del templo, sino también lo amplían y hablan la destrucción o el fin del mundo, de todo lo que se ve. No solamente el templo, no solamente la nación de Israel. El final de todo el mundo material de lo que se ve. Y ahí es donde viene la pregunta, con inquietud, quizás con un poco de desazón o con morbo. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Dado que estás revelando en un tono apocalíptico esas cosas, ¿cuándo, Señor, va a ocurrir? ¿Cuándo? Y entonces Jesús, en vez de hablar del cuándo, pues, narra unas señales que están muy, muy conectadas con el mensaje central del evangelio. O sea, el templo, el nuevo templo, la nueva presencia es él. En esto ayuda mucho, ¿te acuerdas, Kennedy, el pasaje de Juan? En donde los mismos judíos le preguntan, porque Jesús dice, destruyan este templo y yo en tres días lo voy a reconstruir. Y dice Juan, pero él hablaba de su cuerpo. O sea, la nueva presencia de Dios entre los hombres, en la humanidad, en las personas, es Jesús. Claro que sí, Padre, y no solamente eso. En la semana, en esta semana, hemos también celebrado la dedicación de la Basílica de Letrán. Exacto. Que es también símbolo, un templo, pero que sirve de símbolo de unidad y de amor de toda la cristiandad católica. Entonces, el significado del templo en sí, lugar sagrado de oración, como usted ha dicho, del templo de Jerusalén. Pero también, el verdadero templo somos nosotros. Ese es el verdadero templo donde habita el Espíritu Santo. Y no se puede destruir el templo de Dios. Por otro lado, a mí me sorprende, como usted mismo ha dicho, Padre, toda esa belleza del templo de Jerusalén. Por eso es que no nos podemos pegar y aferrar a las cosas materiales. ¿Y por qué? Porque tarde o temprano desaparecen tantas construcciones hermosas, las maravillas del mundo. A veces pasa un tiempo y son destruidas. El mismo pueblo de la ciudad de Jerusalén, hoy ha sido destruida 19 veces. Entonces, no podemos nosotros aferrarnos a las cosas materiales. Y cuando le dicen de contemplar toda esa belleza y todo eso se da de Jesús, ¿cómo? No me digas. Entonces, dice algo también, Padre, muy importante. Cuando dice el Maestro, cuidado con que nadie les engañe. Cuidadito porque muchos vendrán usurpando el nombre, diciendo yo soy o bien los finales están cerca. Ya de todo eso hemos visto tantas personas diciendo que ya se va a acabar el mundo, que cuidado, que ya viene ahora. Y sobre todo alguna de esas sectas y esas religiones que aparecen sensacionalistas, que ya si es verdad, que se reúnen en una noche porque esa noche se va a acabar el mundo. Y entonces, después nos damos cuenta que no. Me recuerdo yo que en el 2000, cuando estábamos en 1999, íbamos a llegar al 2000, había un susto. Sí, había la misma sensación. Una sensación, un susto porque llega al final y al otro día nos levantamos igualito, normal. Entonces, Padre, yo sé que usted quiere hablar. El momento está cerca. No vayan tras ellos, dice el Evangelio. Bueno, el momento está cerca, hay que entender bien el momento oportuno de la conversión, el kairos. El tiempo no como cronos, como cronología, sino como oportunidad. Dios está siempre cerca. Ese es el mensaje del Evangelio cuando anuncia la conversión. Y luego ayuda mucho acercarse a este Evangelio, ese juego con la palabra fin. Fin no como destrucción, sino como llegada. El final, el punto final, el punto de llegada. Y entonces ahí se unen los dos significados. Porque estábamos hablando entonces de Dios, Cristo como punto de llegada de la historia. Es decir, es un nuevo inicio. Es el inicio. Él que recapitula todas las cosas. El mundo material, por supuesto, el mundo espiritual. Entonces, quizás es natural que la naturaleza humana se inquiete y que surjan las preguntas y que esos movimientos apocalípticos, cada cierto tiempo, cuando hay un cambio de fecha significativo o una profecía que se presenta como tal, falsa profecía, falso profeta, entonces se juegue a un poco al final como destrucción. Pero no es ese el sentido primero de esta palabra que cuando será el fin, sino lo entendemos mejor cuando el centro es Cristo como referencia al Espíritu Santo que habita de nosotros, inaugura un tiempo nuevo. Entonces, sí, este es el fin. Es decir, el punto de llegada hacia donde vamos. Pero mire, padre, cualquiera tiene miedo porque dice, se alzará pueblo contra pueblo, reino contra reino. Habrán grandes terremotos en diversos países, epidemia, hambre, casi mencioné el COVID aquí. Entonces, pero ante todo esto, le echarán mano, le perseguirán, le entregarán en la sinagoga, la cárcel y le harán comparecer ante reyes, gobernadores a causa mía. Pero dice algo también, hagan propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo le daré palabra y sabiduría que no podrán hacer frente a alguno. Se está subrayando ahí con esos versículos la fidelidad del cristiano, la fidelidad de los discípulos de Jesús. Una vez que tienen esta presencia del Espíritu Santo, no obstante las persecuciones al interno de la propia comunidad cristiana, no obstante las persecuciones incluso que se dan en el mundo social, en el mundo político, los conflictos en el mundo político, el fiel, el discípulo, la discípulo de Cristo, pues está llamado a ser fiel. Y esa es la promesa que se hace en ese evangelio. Pues bien, excelente, después de esta hermosa reflexión y profunda reflexión, vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en este su espacio, pastores, con olor. ¡Gracias por ver el video! Muchísimas gracias por la sintonía y gracias por estar ahí con nosotros en este su espacio, su programa Pastores con Olor a Ovejas. Estamos en el mes de noviembre, que es el mes de la familia, y de la familia hay que seguir conociendo y profundizando. La familia es esa sociedad donde se forjan los valores, los principios, ha dicho Juan Pablo II en los familiares consorcios, pero también hay otra encíclica muy, muy importante, que se llama Amor y Leticia, donde habla de los desafíos y de la realidad de la familia. Pero de eso le va a hablar nuestro invitado especial, el padre Vladimir Pérez, que es el rector del Pontificio Instituto Juan Pablo II sobre el matrimonio y la familia. ¿Lo dije bien? Sí. Ah, excelente. Hombre, si vamos a precisar sería Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para Ciencias del Matrimonio y la Familia. Ah, porque tú de cerca, tú de cerca. Bueno, ya has dicho, la carta, el documento posinodal a Moris Leticia, en continuidad con la gran preocupación de la Iglesia, de los papas, por ayudar a las familias a vivir su gran vocación, una vocación que es cristiana, una vocación que es social, que es política. Esa encíclica, esa constitución apostólica, exhortación, perdón, posinodal, viene a confirmar ese magisterio, ese callado, ese pastoreo constante de la Iglesia con las familias. Específicamente el capítulo 2 de la exhortación posinodal hace una mirada a la realidad de las familias en todo el mundo. Recordemos que a Moris Leticia es, podríamos decir, un documento que subraya de manera muy particular la sinodalidad. En cuanto que fue precedido este documento, esta exhortación posinodal, por dos concilios, perdón, dos sínodos de obispos dedicados exclusivamente a la familia. La exhortación posinodal sale publicada en el 2016, pues en el 2015 y el 2014 se tienen estos dos sínodos. En ese capítulo 2, la mirada que hacen todos los obispos de todas las conferencias episcopales de todo el mundo sobre la familia, el Papa recoge esa reflexión y la plasma en Amor y Leticia. ¿Y qué vemos en esa mirada del Papa Francisco sobre la familia? Naturalmente, hay una mirada, hay un acercamiento a la realidad socioeconómica de las familias y ahí enumera, por ejemplo, la desprotección de las familias, enumera la pobreza de las familias. También hay una mirada al aspecto demográfico, la baja en la natalidad entre las familias. Ese punto es grave, pues sobre todo en Europa, Padre, como han ido bajando, mermando la natalidad. Y a mí me da pena también sobre una Europa cristiana que ahora tiene que estar pidiendo inmigrantes, vengan, vengan a vivir para acá, vengan a los pueblos, les vamos a pagar para que vayan a los pueblos. Es que cuando a veces la mente se ofusca y se encierra, pierde el horizonte, pierde realmente el norte porque se cogió una necedad, yo mismo estaba en Europa en ese tiempo y era todo hablando como que el hijo era una, suena feo y duro, como un trabajo, una maldición. Entonces, ahora se dan cuenta todo lo contrario, porque esos son los errores. Entonces, todo lo contrario, porque ahora hay que trabajar para pagar las pensiones y no hay quien trabaje. Entonces, es importante esa reproducción, esa natalidad en Europa y el mundo. No solamente en Europa, te vas a sorprender, Kennedy, con el dato, aquí lo traje, que tiene la ONE para la proyección en cuanto a la tasa de la natalidad en nuestro país, una disminución de un, a ver si le cuento, de 2.9, 2.29 hijos por mujer, desde 2015 hasta el 2020, hablamos que para el 2030 se prevé en nuestro país una disminución de la tasa de la natalidad a 1.0.18. Es decir, no llega a un hijo por familia. 2030, 2030, no es Europa, es aquí. Oye, faltan 7 años nada más para que la familia normal no llegue a un hijo por... Eso es grave también ese dato. Claro, este conjunto de ideología de género donde desprecian la natalidad, donde ya la madre no quiere ser madre, es un... de verdad que es un desastre. Entonces, es interesante, es interesante leer a Moris Leticia, mirando este capítulo 2, en donde el Papa, precedido por el análisis de los obispos, hacen esta mirada a la realidad demográfica y a la realidad socioeconómica y política de las familias, y luego hacer una lectura local, porque los datos van en esa misma dirección. Por ejemplo, el Papa aborda el tema de la inmigración, la atención especial y la dificultad que experimentan países que viven conflictos, que tienen que emigrar, esas son familias vulnerables. Pero si tú tomas el tema de la inmigración y lo aplatanas, lo aterrizamos aquí, aquí hay un fenómeno también. Hay un creciente número de nacionales, sea de Haití, sea de Venezuela, Colombia, que va cambiando poco a poco la configuración de las familias y pone el tema de la integración. Pero también, si pensamos que según los datos que se manejan en cuanto al porciento de dominicanos que viven en el exterior, que son familias inmigrantes o familias que están divididas, 12% se estima de dominicanos que viven en el exterior, quizás un poco más, quiere decir, si eso lo traducimos, la cantidad de hogares que no está presente el padre, que no está presente la madre, que los hijos están con los tíos o las abuelas, los abuelos, porque por situaciones laborales, situaciones económicas, no están en el país. Buscando el sueño americano. Entonces, eso significa realmente un tema socio-social, un tema económico, naturalmente, un tema político. Aparte de estos temas, a donde quiero llegar, que aparte de estos temas, por supuesto, la violencia. ¿Qué decir de la ola de violencia y la inseguridad que eso genera en nuestra sociedad? El Papa también aborda ese tema en su diagnóstico de las familias, de cómo viven las familias, las realidades que afectan a las familias. Pero lo interesante es esto, Kennedy. El primer punto que el Papa aborda es un punto que quizás no sale en las estadísticas, porque no todos los organismos que realizan y patrocinan estudios y son muy útiles para un análisis político, social, socioeconómico. Bueno, estamos realizando el censo ahora, tan necesario. Estamos esperando esos datos para ver cómo estamos configurados. Bueno, yo espero que no politicen el censo, porque ahora que es pro-haitiano, que no, 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 hombre, vamos al censo. Lo ha pedido el gobierno, lo ha pedido la conferencia del episcopado dominicano. Hace falta porque no sabemos cuántos son. Hay gente que dice, uh, somos muchos habitantes. Sí, muchísimos, pero no sale de ahí. Entonces, ojalá que podamos hacer el censo lo mejor posible, padre. Entonces, el primer punto no son estos datos estadísticos importantes para entender la realidad. El primer punto, la primera mirada de Amor y Celeticia que hace el Papa Francisco es sobre la fragilidad del vínculo. O sea, ¿qué afecta a las familias? Como el gran diagnóstico, la gran mirada, la primera que hace el Papa Francisco. La incapacidad que tiene hoy el ser humano de mantener la promesa o de mantener el vínculo. Y eso se llama individualismo, se llama subjetivismo. Luego se puede añadir una serie de apellidos. Narcisismo, sensualismo, egoísmo. Que dificulta enormemente la concepción de una familia que de por sí tiene una naturaleza, del matrimonio y la familia, de estabilidad. Porque así como es estable la sociedad, lo son, lo es en su célula primigenia, porque la familia brinda ese núcleo de estabilidad. Pero hay una dificultad y ese es el primer punto de Amor y Celeticia. Hay tal subjetivismo, pensando que el sujeto se construye, que nos construimos nosotros solos. Y que por lo tanto lo que ha de prevalecer son los propios deseos. Que lo que peligra es la capacidad, la naturaleza del ser humano de mantener su palabra y de mantener el vínculo. Ese es el primer diagnóstico de Amor y Celeticia. Entonces, padre, nuestra sociedad hoy y la de aquí, de República Dominicana y del mundo, ¿cuáles son los grandes desafíos? Podemos mencionarlo, que tiene la familia de hoy para ver, porque si uno logra identificarlo, va a lograr también buscar respuesta para poder enfrentarlo. Sabemos que la familia, dice el mismo Papa, ha sufrido una transformación a medida de los años. Y que ya la familia, a causa de los tiempos modernos, ha ido cambiando. ¿Cuáles son esos desafíos? Bueno, pues el Papa... Mencionarlo así nada más. En la parte final de este capítulo 2, que invito a la lectura, invitamos a la lectura como permanentemente... Es cierto, padre. Si usted quiere leer la Amor y Celeticia, la encicla del Papa Francisco, por si no dan, es simplemente Mr. Google. Exactamente. Usted va ahí, y va ahí y lo encuentra, Amor y Celeticia. Por supuesto. Ahí está todo. Lo importante es formarse y nutrirse y conocer tu iglesia para amar la iglesia. También nuestras librerías católicas, usted lo encuentra en todas partes. De manera que, Amor y Celeticia, no hay nada nuevo bajo el sol. Vaya y ahí lo ha encontrado. Entonces, en la parte final de este capítulo 2 de Amor y Celeticia, el Papa enumera unos desafíos. Repito, pensados desde el seno de la iglesia para todas las familias en el mundo, pero que en ese trabajo que se puede hacer de adecuación, de mirar a nivel nacional, a nivel de la arquidiócesis, a nivel de nuestro país, lo que significa, son válidos. El primer desafío es el desafío educativo, dice el Papa Francisco. Qué dificultad, qué gran desafío tienen las familias para sacar tiempo para que los padres asuman la educación de sus hijos. No para que lo asuma la adicción, por ejemplo, a la televisión, a las series, el ritmo de vida que hace que los padres lleguen estresados, cansados y no dediquen tiempo para acompañar a los hijos en sus tareas. El Papa tiene esa genialidad de ir al concreto, de mirar el concreto y de hablar directamente a la cotidianidad de las familias. No es una sorpresa que entonces los padres, las familias se sientan identificadas con ese análisis. Cuando él dice, llegan tan cansados del trabajo que ya no sacan tiempo para transmitir las virtudes y los valores. Entonces, el primer desafío es el educativo. Ay, Dios mío, padre, usted se está metiendo en lo hondo ya. No, el Papa Francisco. Entonces, un día le dice, un día le dice la madre, mi hijo, pero tú no me has regalado nada en el día de las madres. Y dice el hijo, mi hijo necio y fuerte, le dijo, mamá, yo tendría que regalarle a doña fulana, porque ella fue la que nos crió, la mujer del servicio. Ay, sí. Entonces, se lo dijo de frente. La mamá después me lo dijo llorando. Ay, mi hijo me dijo eso. Pero fue que, fue que mientras ella trabajaba, era la señora del servicio, que estaba siempre con los niños, crecieron, crecieron. Y después de grande le tenían un tanto aprecio a la señora del servicio como a la mamá. Pero la mamá no soportaba eso. Y entonces un hijo se, un hijo vino y se lo dijo, porque siempre hay gente que, que dice las cosas. Entonces, de eso hay que evitar realmente para, hay que educar y hay que formar y hay que estar cerca de los niños. El desafío toma todavía mucho más sentido cuando se entiende que son las exigencias también económicas que obligan muchas veces a los padres a estar fuera de casa por tanto tiempo, buscando el alimento, el sustento y más cuando hay una altísima tasa de desempleo. O sea, es un desafío. Es de verdad un súper desafío. Un súper desafío. Vamos a una breve pausa, porque ya hasta el padre está muy duro. Y después retornamos con todo. Pero nos faltan varios desafíos. De nuevo con todos ustedes en este su espacio, Sio Pastores con Olor, Ovejas, un programa interesantísimo en el mes de la familia, hablando con el director del Pontificio Instituto Juan Pablo II sobre el matrimonio y la familia, el reverendo padre Vladimir Pérez. Entonces, padre, estamos viendo los desafíos de la familia en los tiempos contemporáneos, en los tiempos modernos, en el día de hoy, vamos a decir. ¿Cuál es? Hemos visto el desafío de la educación educativa. Muy bien. ¿Qué otro desafío podemos encontrar la familia? El Papa señala, el segundo, lo podríamos enunciar de siguiente modo, el desafío de la paz. El desafío de la paz que significa una libertad de la drogodependencia y de todas las dependencias. El Papa se detiene a mirar el drama de las familias que tienen miembros, personas, que se hacen dependientes a estos estupefacientes, a la droga. Y luego, no solamente a ellos, sino que enumera también, además, el tema de las adicciones a los juegos, el tema de las adicciones a la pornografía, lo que genera, entonces, conflictos. Por eso, el desafío es ese manejo inteligente de los conflictos para lograr, entonces, una cultura de paz, lograr la paz. Entonces, ese es el desafío, la paz. Y ya sabemos lo que significa eso a nivel social, o sea, a traducción en términos sociales, cuando una familia es conflictiva, tiene conflictos mal manejados, no porque los conflictos sean necesariamente negativos, sino mal manejados, y eso se traduce, entonces, en una sociedad conflictiva, mal manejada, violenta. Claro que sí, porque en un hogar donde hay un hijo que tiene algún vicio, de esos vicios realmente dependientes que dependen ahí, realmente no hay paz. Otro desafío. Y comienzan a ir a ver los hijos, incluso a tomar las cosas a sus padres, y después el dinerito, y se pierde la paz. Por eso, una cultura de paz que pide el Papa Francisco. Sí, todos estos desafíos, recordemos, tienen su razón de ser en el primer análisis, en la primera mirada que hace el Papa, sobre la fragilidad del vínculo. La crisis de la familia es la crisis de la persona, es la crisis de la persona que no puede generar vínculos. Y en consonancia con eso, el Papa señala la crisis de formalización del vínculo, es decir, mucha gente ya no quiere saber de matrimonio, ni civil, mucho menos de matrimonio sacramental, y entiende su vida sola, que puede satisfacer todas sus necesidades vitales, viviendo solo, teniendo relaciones esporádicas. Entonces, eso es una crisis. Porque el tema del matrimonio y la familia, por su naturaleza intrínseca, exige estabilidad. Amigos con derechos, lo llaman, ¿eh? Y se está dando cada vez más, por eso es un desafío también. Es un desafío, ese rechazo a toda forma que tenga que ver con la permanencia, con lo estable, con la institucionalidad, contrato civil, o dígase sobre todo, matrimonio sacramental. Y el último desafío, que señala el Papa, lo podemos entender de la siguiente manera, es el desafío de comprender bien esa complementariedad que tienen el hombre y la mujer en su naturaleza asexuada. Entender bien esa complementariedad. Ahí primero señala el modelo pasado de una sociedad patriarcal, los abusos del machismo, la igualdad fundamental del hombre y de la mujer, que está cada vez, pues que hay muchos avances positivos en ese sentido, si bien hay cosas que todavía se pueden hacer, para terminar finalmente en lo que es, pues, una de las amenazas o desafíos, situaciones, que es la ideología de género, que quiere transformar, desvirtuar, esa complementariedad entre un hombre y una mujer por su dato biológico y también psíquico. Exactamente, Padre. Por otro lado, Padre, después de haber visto todo este desafío que tiene la familia hoy en la sociedad moderna, quiero antes que terminemos así este bloque, hablar un chiste del Instituto Juan Pablo II. Muy bien. ¿Cómo surge? ¿Dónde está aquí en República Dominicana? ¿Cuál es realmente la misión que está llamada, el objetivo del Instituto? Todo ese mundo. Muy bien, pues, el Instituto Juan Pablo II, para estudios del matrimonio y la familia, se ubica precisamente aquí, en esta autocrítica que hace primero el Papa Francisco. Y habla a nosotros, los pastores, a toda la iglesia, a todos los agentes de pastoral, en saber proponer de una manera activa, proactiva, el bien del matrimonio y la familia. Así como ha estado donado a la persona, así como ha estado donado a la sociedad, según el plan de Dios. Entonces, es claro que en este contexto en el que vivimos, hay necesidad de un análisis profundo, de una mirada a las situaciones concretas, a las situaciones de fragilidad, para llegar por estos nuevos medios, nuevas situaciones, a ese análisis y a esa proposición positiva. No tanto negativa, de lo que no se debe hacer, sino el bien que significa para una familia ser amado de manera estable. Amar y ser amado de una manera estable, eso hay que repensar. Ahí está la misión del Instituto, el Instituto Juan Pablo II. Quiero ofrecer, y esto lo voy a repetir la palabra dos o tres veces, respuestas. El Instituto Juan Pablo II, presente aquí en la arquidiócesis y en el país desde 2002, y ahora con nueva fuerza institucional, dado que desde este mismo año ya estamos con asiento en la Universidad Católica Santo Domingo, es la Universidad Católica Santo Domingo, el aval académico ahora del Instituto Juan Pablo II, con los acuerdos hechos en Roma, ofrece a las familias, a los agentes de pastoral, a los profesionales católicos, que a veces sean psicólogos, sean abogados, sean médicos, que a veces no manejamos del todo, de modo propositivo, la vocación al matrimonio y a la familia, entonces el Instituto Juan Pablo II tiene esa misión, estudiar, analizar, ofrecer, para que esos agentes en sus espacios, en sus escenarios, sean multiplicadores. Excelente padre, entonces imagínense que yo quiero estudiar en el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II, sobre el matrimonio y la familia, entonces yo quiero hacer esa, es una carrera, hemos comenzado, nuestra primera oferta es un diplomado, comenzamos el 14 de enero, 14 de enero, pasadas las fiestas de Navidad, pasado todo, 14 de enero, y es un cuatrimestre, 14 de enero hasta mayo, hasta finales de abril, varias asignaturas, siempre a raíz de toda la propuesta del Magisterio de la Iglesia, y con, dirigiendo el enfoque a las ciencias humanas, a la psicología, a lo que nos ofrece el derecho, a lo que nos ofrece la sociología, todos estos datos para analizarlos, y entonces estas personas interesadas, quienes, profesionales, matrimonios, que quieren profundizar en su ser, y luego también Kennedy, hemos tenido jóvenes, porque imagínate la cantidad de dudas, que hay hoy en el católico, en la familia católica, no tienen herramientas, no tenemos herramientas para el bombardeo, para la invasión que se da en los medios, que quieren normalizar tantas cosas, no digamos, no solamente porque hablando en modo más puritano, digamos, quieren normalizar, por ejemplo, las parejas gays o homosexuales, no, es que asistimos a una situación, en que se quiere normalizar la violencia, en el que está normalizada la violencia, en los medios de comunicación, en el lenguaje, la vulgaridad, parece que está normalizada, entonces como hay tantas cosas, que se pretenden, o ya casi están normalizadas, la cantidad de dudas que surgen, en la conciencia cristiana, en la conciencia católica, quien va a responder a esas dudas, que necesitan análisis, entonces padre, una persona tiene que durar de 8 de la mañana, a 5 de la tarde, para poder estudiar, no, bueno también, claro, está el estudio personal, eso nunca se termina, no, pero estábamos hablando del diplomado, el diplomado, comenzando el 14, en enero 14, ¿qué horario? tendrá una frecuencia, tendrá una frecuencia, una persona que trabaja, puede hacerse diplomado, será viernes, los viernes, de 6 a 10 de la noche, y los sábados, de 9 a 1, o sea, que está un horario facilísimo, claro, pensando precisamente, pensando precisamente, en el ritmo laboral, precisamente para los que trabajan, es un horario muy bueno, de 6 de la tarde, a 10, a 10 de la noche, y sábado, de 9 de la mañana, a 1 de la tarde, si una persona, quiere inscribirse, en este instituto, para el próximo diplomado, ¿qué tiene que hacer? pues puede dirigirse, a la Universidad Católica Santo Domingo, al portal, de la universidad, ucsd.org.do, y allí va a encontrar, toda la información, o dirigirse personalmente, allá a la Universidad Católica, estamos ubicados, en el mismo edificio, del Centro de Investigación, y Ciencias de la Familia, no hay manera de perderse, o sea, ahí mismo en la universidad, también estamos en Facebook, tenemos una página de Facebook, ya luego haremos nuestra página web, o sea, porque estamos en un proceso, de crecimiento, padre, ya para terminar, este bloque, ¿qué mensaje, usted me le da a la familia, así, como resumiendo, el amor y la justicia, y el mismo instituto, también? Bueno, ayer, en la Universidad Católica, tuvimos un panel, muy interesante, sobre el manejo de conflictos, y los panelistas, coincidían siempre, en una apreciación, por eso hablaba, un poco, de los conflictos, los conflictos, no son malos, hay que saber manejar, los conflictos, entonces, el énfasis, se pone en la inteligencia, siempre volvemos, al tema de la educación, consejo, o recomendación, o reflexión personal, hay necesidad, de formarse, tenemos necesidad, de educar, para educar, la inteligencia, para educar, la voluntad, en medio, de unas circunstancias, que parecen, adversas, y hostiles, el modo, es, el tiempo, que se dedica, la conciencia, de esa formación, y la gracia, que nos ayuda, sin ninguna duda, que si, pues muchísimas, gracias padre, con ese mensaje, nos vamos, a una breve pausa, y después, retornamos, con su espacio, pastores, con olor o ver, permanezcan, en el sintonía, llegando, casi al final, de este su espacio, pastores, con olor ovejas, ahora, vamos a ver, la agenda, de la, arquidiosa de Santo Domingo, también, de nuestros pastores, los obispos, y sacerdotes, eh, padre, la primera, actividad, sí, que se celebró, el día 5 de noviembre, fue la inauguración, del centro de estudio, altagraciano, eso fue, en la Universidad Católica, de Santo Domingo, y en ese centro, de estudio, altagraciano, oye, me alegró mucho, ver todos los obispos, ahí, también, viendo la pantalla, cada uno, de esos obispos, también, las actividades, muy buena, un buen reconocimiento, agradezco, también, al centro, donde le dio, un reconocimiento, a nuestros medios, multimedios, vida, de esta arquidiosa, de Santo Domingo, gracias, por ese reconocimiento, y ese pergamino, para nosotros, el día 5, también, padre, el centro, arquidiocesano, de pastoral, para la programación, del 2023, se reunió, eso fue, el día 5, sábado 5, en el arzobispado, de Santo Domingo, ahí, tuvieron, los agentes de pastoral, programando, todas las actividades, correspondiente, al 2023, la programación, de, arquidiocesana, de pastoral, ya la hizo, se hizo a nivel nacional, todos los obispos, ahora, esa programación, se está haciendo, o se hizo también, a nivel, arquidiocesano, la próxima ocasión, esa programación, a nivel, de las vicarías, después, a nivel, de las pastorales, digo, perdón, a nivel, de las zonas pastorales, y después, también, a nivel, de las parroquias, movimientos, comisiones, etcétera, etcétera, por eso, es importante, programar, 2023, todas las parroquias, todas las vicarías, programar, esas actividades, y esa misión, del 2023, con el tema, de la honestidad, nada más, señalmente, ah, un tema, muy importante, padre, dígalo usted, el tema, que se va a trabajar, en toda la arquidiocesana, en todo el país, es la honestidad, delante, de frente, al mal, de la corrupción, exactamente, se reunieron, vieron, cuál era, el antivalor, que hacía más daño, o hace más daño, a República Dominicana, y llegaron, a la conclusión, que era la corrupción, y cuál es, el valor, que puede, contrarrestar, a la corrupción, es la honestidad, por eso, nos vamos a, se va a hablar, de honestidad, por todas partes, la honestidad, en la iglesia, un tema caliente, la honestidad, en los partidos, la honestidad, en el gobierno, así es, la honestidad, en todo, el día 6, de noviembre, padre, fue, el 178, aniversario, de la constitución, de la República Dominicana, y estamos, precisamente, en este mismo lugar, viendo, todos esos artículos, con, Monseñor Francisco Osorio Acosta, y esos artículos, de la constitución, que defienden la vida, entre ellos, uno que resalta, el artículo 37, que dice, de, la concepción, se defiende la vida, desde la concepción, hasta la muerte, así mismo, entonces, el día, también, el día 6, padre, se celebró, el día del catequista, catequista, evangeliza tu cultura, de mano, con la Virgen María, ahí estamos, ahí están viendo, las fotos, del día del catequista, en, la, el polieducativo, de Loyola, ahí estuvo, todos los catequistas, con su coordinador, su director, el padre, Victoriano de la Cruz, también, el día 6, padre, fue un día, de mucha tristeza, sobre todo, aquí, en el arquidiós, porque, porque se celebró, la Eucaristía, del cuerpo, presente, de Monseñor, Rafael, Bello, Peguero, hay que decir, que Monseñor, Bello, es toda una institución, ha sido toda una institución, aquí, en la arquidiócesis, ha trabajado, fuertemente, estuvo ahí, de párroco, en la parroquia, Nuestra Señora del Carmen, en la zona colonial, y ahí, también, fue párroco, de la catedral, trabajó fuertemente, con el profesor, del monte, para, el coro, de la catedral, y todo eso, también, trabajó mucho, con la imprenta, la parte de la historia, un gran divulgador, sí, divulgador cultural, divulgador cultural, trabajó también, con parte de los libros de historia, de la arquidiócesis, las grandes figuras, de evangelización, y todo un conjunto, de trabajo, que hizo Monseñor, bello, peguero, paz, a su, a su alma, el día 6, también, en el marco, del mes de la familia, y del calendario, actividad, de un paso, por mi familia, ahí, se está preparando, la familia, se está preparando, para el paso, y estuvieron, una convivencia, y también, estuvieron, la familia, compartiéndolo, con los equipos de pelota, de los leones del escogido, y los toros del este, ah, pero si no apareció el ISEI, yo no digo nada, mira eso, no está ahí el ISEI, no, me parece que lo van a hacer también, con el ISEI, ah, porque avisen con tiempo, si no, no pasamos estos avisos, y con los gigantes, también lo van a hacer, con los gigantes, de San Francisco, de San Francisco, del Cibao, del Cibao, usted como que, cibaeño, no, yo solamente soy justo, de San Francisco, Eucaristía de Apertura, también la semana vocacional, se hizo, también la Eucaristía, de Jamal, hoy en este domingo, se ha celebrado, ese encuentro de Jamal, ahí están viendo, la foto de la apertura, y la foto de la conclusión, se la debo, entonces un conjunto de actividades, que hemos tenido, gracias a Dios, estamos siempre, Padre en Movimiento, como iglesia, como arquidiócesis, para llevar, todas estas, actividades, nuestra iglesia, está siempre, activa, el día 7 de noviembre, 7 de noviembre, se dio, formar inicio, del retiro sacerdotal, es el cuarto retiro, en la Casa María, de la Altagracia, Santo Domingo, ahí están mirando, los sacerdotes, más de 100 sacerdotes, estuvieron en la Casa María, de la Altagracia, en ese retiro, la Diosa Sidigüey, acompañado, de Monseñor Jesús Castro, de manera, que ahí están, los presbíteros, en María, de la Altagracia, el día 9 de noviembre, octavo aniversario, del fallecimiento, del Monseñor, Juan Antonio Flores Santana, alzobispo emérito, de Santiago, el día 13, hoy, el jamal, el cierre, de la semana vocacional, también tenemos, otras actividades, el día 15, el 17 aniversario, de la Pastoral de Salud, de la Arquidiócesis, de Santo Domingo, el día 11, día 11, de diciembre, ah perdón, 19 de diciembre, de noviembre, cuarto aniversario, del fallecimiento, de Monseñor Pablo, Sedano, Sedano, que lo recordamos, con aprecio, a Monseñor Sedano, que tanto, trabajó, en esta Arquidiócesis, de Santo Domingo, 19 de diciembre, es el cuarto aniversario, de su fallecimiento, ojalá, que puedan ir, a esa misa, en el Buen Pastor, y en otras parroquias, es importante, recordarse, de la suerte, de los difuntos, dice San Pablo, el día 20, de noviembre, un paso, por mi familia, allá estaremos, te lo invito, a caminar por los valores, los valores, las virtudes, tan necesarias, este tipo de manifestación, es muy importante, para mandar una señal clara, a la sociedad, a las personas, que tristemente, pasan por cualquier situación, que les hace no creer, en la familia, constituida por un hombre, y una mujer, por los hijos, en sus más distintas, circunstancias concretas, naturalmente, entonces, es importante, que el 20, ya a partir de las 8 de la mañana, estemos allí, en la Máximo Gómez, esquina, George Washington, el Malecón, y desde ahí, hasta el Parque Eugenio María, de Hostos, para concluir, con la celebración, con la Eucaristía, como se ha hecho, otros años, bueno, en la pandemia, se hizo de manera distinta, incluso se suspendió, en el momento, que había que suspenderse, pero ahora, volvemos, de manera, ya presencial, física, a todos, a dar ese paso, por la familia. Desde aquí, yo quiero invitar, también, a los sacerdotes, que hay muchas veces, que tienen misa, paralela, el paso por la familia, vámonos para el Malecón, de manera, que una sola celebración, allá, en el Malecón de Santo Domingo, presidida por nuestro arzobispo, es importante, que caminemos, a veces, nos quejamos, de la delincuencia, de los atracos, del peligro, que hay, de la falta de justicia, entonces, cuando llega el momento, de defender, como es ahí, caminando, en ese paso, por mi familia, ahí, es la oportunidad, para defender, nuestras familias, y los hogares, el paso por mi familia, en diciembre, padre, el día, 11 de diciembre, tenemos la clausura, de los 60 aniversarios, de Radio ABC, 60 aniversarios, de Radio ABC, va a ser, en el colegio, Quisqueya, ahí estaremos, nuestro arzobispo, va a presidir, a las tres y media, y va, a ver de todo, adoración, canto, reflexiones, viene también, el predicador, católico, Salvador Gómez, a esa actividad, y un conjunto, de, eh, actividades, y también, de sorpresa, en los 60 aniversarios, de Radio ABC, padre, hemos llegado al final, bueno pues, vamos a darle, darle una bendición especial, a todas esas personas, que nos siguen, sobre todo, a aquellos, que están enfermitos, aquellos muchas veces, que están hasta postrados, en una, en una cama, y una bendición especial, padre, a toda la familia, para que se mantengan unidas, integradas, llenas de amor, de paz, y de bienestar, quédese ahí mismo, sentadito, y de ahí, sentadito, esa bendición, cae como quiera, muy bien, oremos, señor mira, con bondad, a todo tu pueblo dominicano, que quiere conocerte más, amarte más, y en ese amor, también, trabajar, por las familias, y ser cada vez más familias, pidiéndote, sobre todo, por los enfermos, los que, televidentes, que siguen, este, este programa, para que la bendición, llegue a todos, y a todas las familias, especialmente, las más necesitadas, esta bendición, señor, se extiende, hasta ellos, el señor, esté con ustedes, y con tu espíritu, y la bendición, de Dios, todopoderoso, padre, hijo, espíritu santo, descienda, sobre ustedes, y les acompaña, siempre, amén, amén,